Hola, muy buenos días. Le llamo de la parroquia. Hola, muy buenos días. Soy Fermín, soy el asistente del señor don Pedro. Dígame. Bueno, primeramente enhorabuena por ese casamiento que van a tener ustedes este sábado. Pues muchas gracias. Me ha comentado don Pedro que últimamente pues está teniendo problemas en ciertas ceremonias que está celebrando y parece ser que la gente ciertas oraciones no se las saben bastante bien, ¿no? Entonces queda muy feo en la iglesia que tenga que corregir. La oración de ustedes personal que utilizan, digamos, en sus momentos para rezar con Dios, ¿cuáles son? Me disculpo un momento. Sí, por supuesto, por supuesto. No se preocupe, por favor, no se preocupe. Hola, muy buenos días. Disculpe. Muy buenos días. ¿Es Estefanía? Sí, soy Estefanía. Hola, muy buenos días. Soy Fermín, soy el asistente del señor don Pedro. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Estás contenta? Pues muy contenta, muy contenta. Es muy bonito venir a la casa de Dios, algo tan maravilloso como es una ceremonia de casamiento. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos juntos siete años. Bueno, ya os conocéis un poquito y yo creo que es el momento. ¿Tenéis pensado planificación familiar también? Sí, 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 sí. Bueno, qué bonito. ¿El Padre Nuestro está al día? Sí, el Padre Nuestro. Vamos a hacer un repaso, por favor. Padre Nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra con el cielo, dándose hoy nuestro pan de cada día, verdad a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y en nuestro mal. Amén. Muy bien. Bueno, Estefanía, yo te veo que estás muy preparada para este momento. Pásame con Juan, vamos a intentar con él, por si acaso tuviera alguna dificultad. Sí, perfecto. Pues muchas gracias. Que tengas un feliz día. Igualmente, que tenga usted un buen día. Le paso con Juan un momentito que voy a ver si está ahí. Muchísimas gracias. Sí. Sí, Juan, he estado con Estefanía repasando las oraciones. Ella las tiene, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, vamos a hacer un repaso del Padre Nuestro, que es lo más obligado, digamos, que tenemos en la ceremonia. También Dios te salve María y a ver cómo más o menos lo sabes. Sí, pues Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así en la tierra como en el cielo. Perdón, así en la tierra como en el cielo. Correcto. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el vientre de tu fruto. No, 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 vamos a repetirlo al principio. Dios te salve María y el aire de gracia. Dios te salve María y el aire de gracia. Continúa usted. Sí, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Correcto. En la oración esta sí la conoces, ¿no? Sí, sí. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. En atrévete de cadena dial, te estoy confesando de parte de tu amigo de la boda. Señor Juan. Sí, qué c***o. Está oliendo. Digo, no me cuadra, no me cuadra. Tienes aquí al monaguillo que va a estar contigo en la boda, que te le voy a pasar un momentito. 15M, relájate y disfruta, hombre. Pásalo bien. Venga, pues un abrazo muy grande a todos. Un abrazo. Venga, vamos a ver esa boda. ¡Vamos a ver esa boda!